El descontento de los habitantes es evidente. Ya son varios años del mal estado en que se encuentra la 11 avenida norte de la calle del Tazumal y aún no ha sido atendida y con las recientes lluvias el problema se volvió peor. Cuando llueve pues aquí es un lago completo, se está erosionando todo lo que es la parte de tierra allá incluso y sí le digo que es bien problemática pues la situación, ya tiene sus dos, tres años quizás más, quizás. Deprimente es la palabra con la que describen el transitar o caminar por este lugar y los habitantes aseguran que no se hacen trabajos que tengan resultados efectivos y que terminen de forma permanente con el deterioro. Muchos años y la verdad que está bien deteriorada, es deprimente pasar por esta calle. Sí, aunque las pavimentadas las hicieron pero luego se arruinaban porque aquí corre mucha agua. Y el tráfico en temporada es pesado, parches, solo parches, solo cubrir el pedacito y ya estuvo. Otra de las calles que presenta problema en el municipio es la primera calle Oriente. Su mal estado es evidente y en la misma arteria, específicamente entre la avenida 2 de Abril y la primera avenida Sur, se reparó una fuga que estaba afectando el servicio de agua, pero se generó otro problema que según los habitantes, las autoridades mencionaron que debe ser resuelto por ellos mismos. Ahora pues está esta parte que quedó dañada la calle, anda siempre hace los trabajos, pero dicen ellos que no están en la responsabilidad de poder reparar. Por los peligros que causa, libre de los daños que sufren los vehículos, lo peligroso que puede llegar a ser que alguien queriendo esquivar el hoyo pueda golpear a alguien. Los lugareños aseguran que se han hecho promesas de ayuda, pero no por parte de la comuna, sino de personas que piensan en el bienestar de los demás. Ya son varios los llamados que se han hecho por parte de los habitantes afectados por este tipo de problemas. Sin embargo, las autoridades no han respondido o no han realizado los trabajos como se debe. Con imágenes de Miguel González, Ricardo Urijalba para Punto Noticias.